¿Ves? Ya no hay nada que conocer. En cambio, si fuéramos otras personas... ...y traga... ...donde mis manos se dilatan... ...se comprimen y arrebatan... ...el color de tu trigal... ...y trigal... ...ay, trigal... ...dame el pan de tus amores... ...para calmar los colores... ...con el pan de trigal... ...con el pan de trigal... ...trigal a trigal... ...trigo maduro allí en tu pelo... ...robo quizás la luz al sol... ...yo soy el dueño de tu fruto... ...soy el molino de tu amor... ...y el trigal... ...dame tu surco y dame vida... ...borra mi tiempo y esta herida...